Hola, soy Papá Lucas y aquí en un nuevo vídeo del The Division, esta vez para enseñaros un vídeo muy muy corto, más o menos va a durar menos de un minuto, de algo que me ha pasado hoy en la zona oscura y quiero que lo veáis, sí que es verdad que a veces me han matado raro, porque tenía un equipo un poco raro que era muy difícil de crear, como que si lo hubieran bubeado, pero lo que me ha pasado hoy, resulta que yo me metí, pues como estaba solo con unos guiris a lotear un poco la zona oscura, y si nos atacaba, pues bueno, hacen un poco de pvp, pero no lo íbamos buscando realmente, cuando de repente aparece un tío con una ametralladora ligera y me mata, me mata y bueno, voy a por él, no pude mirar porque no me di cuenta que equipo llevaba, y todo el tiempo nos empieza a matar, bueno, y vais a ver el equipo que llevaba y que claramente este tío es un hacker, es un hacker, y lo vais a ver, claramente nos mata fácil, 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 es imposible matarlo, y a todo el mundo que va viendo por el servidor, lo va a matar, y este tipo de gente es la que está destrozando el juego, porque tú te tiras horas y horas y horas para tener tu equipito bien arreglado para pvp, para pvp, y bueno, y si hay alguno que sea mejor o que tenga un equipo mejor legalmente, pues mira, que vamos a hacer, pero este tipo de gente está destrozando el juego, oye, espero que lo baneen, o que hagan algo multisop, porque es una vergüenza que en un juego como este, con la cantidad de dinero que se gastan, con la cantidad de gente que trabaja en el juego, permitan esta gente, esta gente los hay en todo tipo de juegos, pero a mi no me había pasado todavía en mi televisión, sí que me han pasado cosas raras, pero como no lo puedo demostrar, pero este es seguro hacker, os dejo la foto y el pequeño vídeo, y espero que os guste. Entras en zona segura, entrando en zona oscura ocupada. Entras en zona oscura ocupada. Hola, 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 what the fuck, hacker, 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 sí, 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 hacker, report. Hacker, 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 Bueno, este es el hacker porque esas puntuaciones es imposible de hacerlo y si no que alguien me lo demuestre.